¿Qué es el especial de prensa en Iquique Televisión? En esta oportunidad para conversar con el expresidente de la República y precandidato presidencial Ricardo Lamos Escobar. Don Ricardo, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación, contento de estar nuevamente acá. Yo le preguntaba cuánto tiempo hacía que no visitaba Iquique, porque Iquique ha cambiado mucho en los últimos años. Yo no sé si fue desde su gobierno o no. No, no, estuvimos por acá también con posterioridad en un par de elecciones que he venido a colaborar con los candidatos de la coalición. Y en una ocasión también una cosa un poquito turística rápida, pero nada más. Ahora efectivamente ha cambiado mucho. ¿Qué recuerdos tiene de su gobierno y esta relación media tormentosa que tuvo con don Jorge Soria? Bueno, lo he dicho. Con Jorge Soria tenemos una relación, primero, muy antigua. Ya. De cuando las cosas eran duras y difíciles por estos lados, ¿verdad? La época de las banderas negras. Y había un capitán general que venía muy seguido, ¿no? Y ahí con Jorge desarrollamos una actividad muy intensa. Había otro conjunto de profesionales que trabajaban. Algunos de ellos los vi en el día de ayer. Y con Jorge conté la anécdota de cuando perdí el avión para ir ya en la parte final de la campaña del no, en que el avioncito LAM venía de Antofagasta, Iquique, de Iquique a Ica. Entonces tenía que estar en el aeropuerto a las 9 de la mañana para llegar a Ica. Acá el día anterior me había recibido una multitud de gente en el aeropuerto y la misma recepción estaba preparada en Ica. Y Jorge Soria me dice, ¿te llevo al aeropuerto? Claro. Y perdimos el avión. Entonces Jorge me dice, bueno, hay que irse de inmediato. Yo me da vuelta, en la misma que iba, llegamos a las 11 de la mañana a Ica. Bueno, ese es Jorge Soria, ¿verdad? Me interesaba la anécdota porque las regiones siempre, y me imagino que usted ha recorrido todo el país muchas veces, nos quejamos del centralismo, ¿cierto? Que las cosas, las decisiones se toman en Santiago, que, en fin, los recursos se distribuyen desde allá. Y pasan, ¿cierto?, las campañas presidenciales, pasan los candidatos. Hemos conversado con tantos candidatos, ¿cierto?, que después se transforman en presidentes. Y todo el mundo promete descentralización, mira, vamos a asignar recursos, vamos a mejorar, vamos a hacer esto y lo otro. Y a la hora de los que hubo, seguimos en las mismas, digamos. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Y cómo lo ve usted, digamos, pensando en este Chile del siglo XXI? Bueno, yo lo que veo es que ha habido un esfuerzo por descentralizar. Ha habido un esfuerzo por transferir a los gobiernos regionales las inversiones. Lo que ocurre es que cuando se habla de inversiones, siempre se piensa en inversiones nuevas. Fui ministro de Obras Públicas. Y ahí, por ejemplo, ¿qué tiene usted? El 70% de lo que invierte el Ministerio de Obras Públicas es reinvertir. O sea, arreglar el camino porque se echó a perder ya. Y no, pues, si yo soy el core, yo quiero hacer un camino nuevo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo haces tú una transferencia de recursos? Y le dices, sí, pero estos 100 que te van para allá, 70 son para mantener lo que existe. Ese tipo de cosas respecto al cual después de un tiempo funciona. Descentralización y crecimiento inteligente, dice usted. Crecimiento inteligente. ¿Qué es lo que es crecimiento inteligente? El crecimiento inteligente es que sea sostenible en el tiempo, inclusivo, que llegue a todos los sectores, y sustentable en el sentido que es posible crecer, pero no seguir aumentando tanto las emisiones de efecto invernadero porque el cambio climático está aquí y eso está para quedarse y lo que está de por medio es la sobrevida del ser humano en el planeta. Y a propósito del tema, ¿cierto?, de inversión, de innovación en regiones, nosotros tenemos un sol maravilloso, ¿cierto?, tenemos un desierto que guarda mucha, ¿cierto?, riqueza y está el tema del litio, por ejemplo, ¿ya? Y todo el mundo se pregunta, ¿cierto?, cuando uno usa su celular, cuando, ¿cierto?, vienen los vehículos eléctricos, en fin, ¿por qué Chile no tiene, cierto?, fábrica, ¿por qué Chile no vende baterías de litio?, ¿por qué tenemos que seguir vendiendo, cierto?, este líquido maravilloso, ¿cierto?, para la energía que es el litio? Yo creo que lo que usted plantea es un desafío importante porque lo que se abre es un mundo nuevo. Ayer en una reunión que tuve les comentaba que el autoeléctrico, que es la gran esperanza, consume cuatro veces más cobre que el auto normal. Y por lo tanto ahí hay un espacio. Pero junto para que sea autoeléctrico está lo que usted dice del litio. Y ahí yo creo que Chile tiene una oportunidad de hacer lo que no se ha hecho en otros ámbitos. Ser capaces de entrar en serio, de producir, hablar con las agencias internacionales y cómo somos capaces de avanzar para agregar valor al litio que tenemos y no sacarlo simplemente y exportarlo. Hablemos un poco de política ahora, ¿cierto?, la ciudadanía está cansada, digamos, no está ni ahí, podríamos usar mucho, ¿cierto?, sinónimo, hastiá, en fin, con la política. Y esto tiene que ver un poco con este, ¿cierto?, de este descrédito, ¿cierto?, con el tema de la ética. En fin, usted ha planteado que la ética es nuestra mayor brújula, dice usted, ¿cierto?, cuando fue el lanzamiento de su candidatura. Y sin embargo, uno ve todos los días casos, ¿cierto?, situaciones, empresarios, todo el mundo, en la política, ¿cierto?, la gente vinculada con negocios, diputados, senadores, que son accionistas, que tienen empresas, que portan vino, que no sé qué. Entonces, uno dice, pero, ¿cómo este país?, ¿cómo puede funcionar así, digamos?, y uno, ¿cierto?, se trabaja de lunes a viernes, o de lunes a sábado, ¿cierto?, pela el ajo por un sueldo, y esta gente tiene tantos privilegios, ¿cierto?, y cómo este país sigue siendo tan desigual, ¿cierto?, ¿por qué no se le ha puesto coto a eso?, porque la clase política, los dirigentes, ¿cierto?, han regulado, han mejorado, nos han mejorado un poco el nivel de vida. Hemos mejorado el nivel de vida, por supuesto, ¿cierto?, han pasado ya veintitantos años que retornó la democracia, pero este es un problema que sigue vigente, ¿cierto?, y aparece de repente una señorita, ¿cierto?, una señora con una pensión de cinco millones de pesos, ¿cierto?, que hizo todas las martingalas, como dicen los abogados, ¿cierto?, para estar ahí. No puede ser esto. Algo está mal en el país que no funciona. Yo creo que lo que hay, y eso es un avance para el país, que hoy hay niveles de transparencia y de información muy superiores a los del pasado. Vale decir, hoy día, la necesidad de transparentar cosas que ayer se consideraban normales. Siempre se ha considerado normal, por ejemplo, que un parlamentario sigue ejerciendo su función de abogado. Ahora de repente aparece una incompatibilidad, pero ¿cómo? ¿Usted es legislador y tiene un estudio de abogado y en los estudios de abogado atiende a un fulano de tal? En fin, ahí le surge la incompatibilidad. En algunos casos es cierta, en otros no lo es, pero efectivamente lo que la ciudadanía exige es transparente, anticipadamente. Diga cuáles son sus inhabilidades o habilidades. Dada la edad que tengo, varios colegas suyos me han preguntado si yo estaría disponible para que mis exámenes médicos se conocieran. Y yo la respuesta que le he dado a todos es la misma. Mire, yo creo que la obligación de todo aquel que está en actividad pública debe dar a conocer cosas de ese carácter, precisamente porque la transparencia es fundamental. y no decir no a eso en materia privada. Probablemente ayer era privado, hoy día ya no. Y esa transparencia creo que hay que ponerla y actualizarla. Otra queja, Presidente, para avanzar un poquito, de la gente, es que nadie nos defiende. Nadie nos defiende. Hemos entrevistado un par de veces al director del CERNAC, acá, al director nacional, y él dice una cosa que es obvia, que este es un tiburón sin dientes, digamos. Y uno dice, ¿cómo es posible que una institución como el CERNAC, que lleva, no sé, 20 años funcionando, un poco más, no sé, todavía siga igual? Porque claro, le dicen, mire, compare esto con esto, aquí tengo la cifra, el uniforme vale esto, acá vale esto otro, pero nadie le dice, oye, ¿sabe qué? Ese uniforme le costó al retail mil pesos y lo está vendiendo uno en 10 mil y el otro en 9 mil 990. Entonces uno va donde el 9 mil 990 se ahorra 10 pesos, pero hay un margen ahí, hay una utilidad de las empresas. Que uno siente, cierto, que son abusivos. Y en general, creo yo, que nuestra percepción de los empresarios es que los empresarios abusan y cada vez que pueden, y si lo pueden hacer 10 veces o 20 o 100, lo siguen haciendo. ¿Y qué nos defiende? Bueno, es que ahí es donde yo creo que esas cosas antes no se sabían tanto como hoy. ¿Usted cotiza? ¿Esos fondos van a una FP? En la FP le dicen que hay unos señores que administran y son muy inteligentes y colocan la plata y después de mucho pensar dicen vamos a comprar bonos de la emisión de tal empresa del retail, Ripley, Falabel, Armacenes París, y por ello le van a pagar un 5% de interés y después usted se pone el sombrero consumidor va a esa empresa y dice que se va a comprar un par de zapatos y lo va a pagar a crédito y le cobran un 30%. Ahora, esto ese señor lo sabe. Cuando yo pongo mi plata me pagan un 5% y cuando voy a comprar a mí me cobran un 30% de interés. No, esto no me calza. Eso que antes no se sabía hoy se sabe. y en consecuencia surge de inmediato la sensación de decir ¿y quién me defiende? Y yo creo que este es un tema muy crucial porque hemos aprendido que los mercados se autorregulan a veces y otras veces no. Se autorregulan para lo que usted dice, para colusionarse. Y aquí entonces lo que tenemos que hacer es avanzar muy fuerte y explicar. De esta manera así no se funciona. Por último, don Ricardo, el PPE tiene hasta ayer 5.860 inscritos a nivel nacional. Necesita llegar a los 18.000. La situación se repite para casi la mayoría de los partidos. ¿Qué va a pasar con esta democracia con estos partidos que casi no representan a nadie? ¿Y qué va a pasar con su candidatura? Bueno, yo puedo hablar por lo mío. Yo estoy casi absolutamente seguro que el PPD lo va a hacer y va a cumplir con la ley. Ayer me contaron que un expertino dijo y no tiene plan B y era una foto mía enorme. Sí, sí. Y los partidarios, los voceros que hay salieron a decir exactamente no hay plan B porque no hay razón para el plan B. Una cosa así, o sea, le dieron vuelta al tema. No hay ley, ley corta, no, 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 por ningún motivo. Yo soy muy claro, nada. La ley es la ley y la ley se cumple. Primer paso, primer paso para recuperar la confianza de lo que usted decía adelante. Si alguien pretende que con una ley va a resolver el problema está profundamente equivocado. Yo no aceptaría una ley especial. ¿Y qué pasa si el PP no logra los 18.000 inscritos? Ricardo Lago no será candidato. ¿No será candidato? No, pero si no no tengo como inscribirme. Oiga, pero el PS tiene más, po. Y usted también es militante del PS. Claro. Lo que ocurre, lo que ocurre, yo feliz es que el PS reconsidere sus puntos de vista. Ya. Pero creo, pero creo, ahora jurídicamente hay un tema que es más complejo que eso, pero creo que lo importante es entender que los partidos tienen, mire, no le voy a decir a usted que usted sabe perfectamente, me tocó inscribir al PPD cuando estaba Pinochet presidente, dije que iba a haber un partido llamado PPD el 15 de diciembre y dijimos que lo teníamos que tener inscribido el 15 de marzo. No el 15 de abril, el 15 de marzo. Y entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, 35.000 firmas, 8 regiones del país. Y en 15 días después, que era lo suficiente, 8 regiones. Y en 15 días después tuvimos el resto del país. Y eso se hizo. Claro, otras condiciones. Claro que había ética y además épica. Y a ratos nos falta la épica. Bueno, don Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Por supuesto, podríamos haber conversado a muchos otros temas. Los temas de la región. Sí, pero... Los puertos, el hospital de altospicio. Oiga, no resisto a decir esto. Ayer estuve en altospicio. Claro, el altospicio mío eran 50.000 personas. El altospicio de hoy, 120.000. Estuve ahí en el boro, estuve en la población. Hay que hacer un plan integral 2 de nuevo. Pero integral, porque esas 5.000 familias tuve una reunión con ellos. Las cosas que me dijeron hacía mucho tiempo que no pensaba que les iba a volver a escuchar en Chile. dramáticas. Dos mujeres se quebraron en presencia de 200 personas. Hay que tener coraje de mujer para atreverse a contar sus dramas personales en presencia de todos. En el fondo me lo querían plantear y me decían ¿y usted qué va a hacer, señor? Y caramba, qué difícil si usted es candidato decir lo que va a hacer porque da la sensación cualquier cosa que usted responde es pura demagogia. Lo único que pudo decirle fue el plan integral 2 es esencial y eso le lleva el hospital, eso le lleva el tema de la basura y la nubre de la población que está a mil metros tremendo. Ya, eso va a estar en el programa. Siempre y cuando se junten los 18.000 firmas. Parte de la época. Don Ricardo, muchas gracias por habernos comprado este entrevista. Especial de Prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con don Ricardo Lagos Escobar. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.